Más que contentos y agradecidos por esta posibilidad y por supuesto esperando que la gente se divierta ya lo de ayer fue muy bueno, muy positivo, recibimos mucho elogio así que bueno, hoy la apertura entre la Susana que es una gran amiga de la casa también acá es otro orgullo Gracias a Javier y a través de Javier a todo el joy porque nos han tratado muy bien en el verano cuando vinimos por primera vez a hacer temporada y porque eso nos decidió a nosotros a poder hacer esto que es un evento muy grande con Susana y bueno, muy contentos por lo que, como dijo Javier, por lo que pasó ayer y esperamos la repercusión en la gente y la recomendación después de haber visto la obra que bueno, que siga siendo como ahora, tenemos ya 12 funciones abiertas en la etiquetera y digamos, hoy se abrieron dos más que todavía no están agotadas pero las otras están ya agotadas siempre guardamos igualmente alguna posibilidad de entrada para la gente que viene a último momento y viene sin entrada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!